Hola amigos, somos Texas, yo soy Marilene Guzmán y me encuentro con Carolina Treviño de Resource One Credit Union. Sabemos que para nuestra gente es un sueño llegar a comprar una casita. Carolina, ¿cómo podemos llegar ahí? Lo más importante sería ser preaprobado. ¿Y para ser preaprobado, qué se necesita? Tendríamos que verificar crédito, tener trabajo pico y también verificar su cuenta de ahorros. ¿Y en todos los Resorts One Credit Union siempre tienen alguien que al español? Sí, siempre vamos a tener alguien disponible para poder responder a cualquier pregunta. Mi gente, ya lo saben, Resorts One Credit Union es el banco de la comunidad y es lo que le puede ayudar a poder lograr el sueño de comprar esa casita. Muchas gracias Carolina y a ustedes nos vemos la próxima vez en Somos Texas. ¡Gracias!